¿Qué es la violencia en contra de las mujeres? La violencia en contra de las mujeres es una violencia histórica, sistemática y estructural, que se manifiesta con diferentes conductas y que afecta a todos los aspectos de la vida de las mujeres que son víctimas de ella. Estas son algunas de sus historias. Cuando tenía 20 años, un hombre que no conocía me esperaba todos los días a la salida de mi trabajo. Cuando tenía 16, mientras dormía, mi primo me tocó. Un compañero de universidad me mandaba fotos de contenido sexual sin yo pedirlo. Tenía 17, mi novio me pegó por no querer tener sexo con él. Cuando tenía 14, un hombre me persiguió por cinco cuadras. Me dijo que se me buscaba por andar en falda. Mi esposo nunca me dejó estudiar porque, según él, debía dedicarme al hogar. Cuando era una niña, encontré a mi papá pateando a mi mamá en el piso, días después de que ella dijera que quería trabajar. Lo enfrenté a pesar de tener solo 10 años. Cuando nos escondimos en mi habitación, él volvió a entrar. Nos regó alcohol encima y amenazó con quemarnos vivas. En Colombia, se conocieron 37 feminicidos durante los dos primeros meses del 2021. Hablamos por las que ya no están y no las olvidamos. Hablamos por nosotras, a pesar del miedo de ser las que no vuelvan. Reconocer las historias, la vida y dignidad de las mujeres que han sido víctimas es reconocer la importancia de erradicar todas las formas de discriminación y de violencia basada en el género. ¡Gracias!